Hola amigos, hoy les daré una de las mejores opciones si quieren convertir su auto gasolinero a eléctrico ya que son más económicos, son ecológicos, no requieren aceite y por supuesto no queman gasolina actualmente existe una manera fácil de convertir tu auto con motor tradicional en un auto totalmente eléctrico y es comprando un kit de conversión un kit de conversión es un conjunto de partes que necesita tu auto para adaptarlo o convertirlo a eléctrico el kit ofrece prestaciones similares a las de un auto eléctrico convencional atención, la instalación de los kits de conversión tiene que ser supervisada por un profesional ya que existe riesgo de electrocución las baterías de litio se deben manejar con sumo cuidado y mantenerlas en un ambiente seco y fresco ¿qué necesitas para empezar? lo primero que necesitas saber antes de adquirir un kit de conversión es saber cuánto pesa tu auto esto es fundamental, sabiendo el peso del auto sabrás cuánta potencia necesitaría el motor eléctrico para moverlo sabrás cuánta potencia necesitas para comprar el mejor kit que se adapte a tu vehículo otro factor importante es la autonomía que deseas, es decir cuántos kilómetros quieres recorrer sin cargar las baterías esto determinará cuántas baterías debes instalar o si necesitas comprar extras otro tema es la velocidad que quieres alcanzar, para este parámetro será definido también por la potencia del motor recuerda que los autos eléctricos no tienen caja de cambios así que tendrás una aceleración casi, por no decir, instantánea cuando paces el acelerador ¿qué debería incluir el kit de conversión? los kits de conversión deberían incluir el motor eléctrico para reemplazar el motor original un controlador electrónico para el motor eléctrico, un conversor de corriente de alta tensión y un cargador para las baterías en cuanto a economía se refiere, un auto eléctrico es más económico que un auto con motor a combustión ya que si tenemos en cuenta los cambios de aceite, la gasolina, la correa de tiempos, el líquido refrigerante, las bujías y demás consumibles el auto eléctrico requiere menos mantenimiento y las baterías duran alrededor de 10 a 15 años eso sí, las baterías es el componente más costoso que debes conseguir hablemos de precios, ¿cuánto cuesta un kit de conversión en Argentina? que es el país donde vivo más adelante les colocaré una empresa que ofrece kit de conversión que hace envíos a todo el mundo el kit de conversión más barato con motor eléctrico de 22 caballos de fuerza cuesta alrededor de unos 17.500 dólares con IVA incluido, es totalmente una locura la verdad que en Argentina conviene mejor comprar un Twingo o un Renault 12 porque la verdad los precios de los kits son una auténtica locura imagino que es por el tema de las importaciones que está todo muy difícil pero si vives en Argentina y tienes 17.500 dólares para gastar mejor cómprate un auto con motor pequeño si lo que quieres es ahorrar el kit de conversión no es para ti pero si estás decidido a convertir tu auto en un auto eléctrico y vives en Argentina estas son las empresas que debes visitar para hacerlo con profesionales también te dejo el link directo a sus páginas web Electroconversiones, Dico, Electroautomisiones no tiene página web pero voy a dejar la dirección de la provincia de Misiones como bonus voy a mencionar una empresa que hace envíos a nivel mundial y ofrece kit de conversión por un precio de 5.000 euros esta empresa se llama Transition One y el link está en la descripción de este video recuerden siempre revisar la parte legal de tener un auto convertido eléctrico en sus respectivos países ya que podrían tener sanciones por no tener el auto correctamente homologado recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes apoyarme dando tu like y compartiendo este video muchas gracias yo soy Loso y sígueme para más contenido